Estamos totalmente de vuelta y en vivo hoy día, sábado 23 de octubre. Son exactamente las 1.05 de la tarde en Chile Continental. Probablemente muchos de ustedes ya almorzando con su cervecita, muy bien. Y tenemos una charla igual de increíble que las que pasaron el día de ayer, las que han pasado hoy día. Está con nosotros, viene Paula de la Hoz, que es hacker, mujer. Trabaja en Inteligencia de Amenaza, en Sentinel One. Y debutó con nosotros el año pasado en 8.8 Las Vegas. Lamentablemente también de manera virtual, igual que hoy día. Paula, bienvenida a 8.8 Enteka, que es nuestra onceava versión de 8.8. Aunque sea de manera virtual, estamos muy contentos de que esté hoy día con nosotros. Hola, muchas gracias a vosotros. Así que te dejo el escenario de 8.8 Enteka totalmente para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo he venido aquí a hablaros de un tema que he estado investigando hace poco, tanto de forma personal como en el trabajo. Que, bueno, voy a hablar principalmente de un ransomware que se llama Logfile, pero bueno, os explicaré cosas en general sobre la evolución del ransomware y también sobre qué es lo más especial que tiene Logfile, que es algo llamado cifrado parcial. Pero vamos a ir poquito a poco. Antes que nada, quiero presentarme un poco. Ya me ha presentado por encima Gabriel, pero bueno, por extenderme un poquito más. Soy Threat Intelligence en SentinelOne, una empresa de seguridad. Además de eso, también soy profesora de formación profesional de Pentesting y Hardware Hacking en los Salesianos Atocha, presido y soy cofundadora de una asociación por los derechos digitales y la privacidad en Internet que se llama Interferencias y que también hacemos nuestro propio evento y intentamos apoyar a varios que hay por aquí en España. Os estoy hablando desde España. Y bueno, pues también participo en la radio social de Vallecas, que es uno de los barrios de Madrid, que se llama Post Apocalipsis Now, en donde hablo de temas parecidos a los que voy a hablar hoy, pero de una forma un poco más divulgativa para gente no necesariamente técnica. Recordaros que si tenéis cualquier duda a lo largo de estos días o más adelante o queréis contactarme por cualquier cosa, me podéis encontrar tanto en Twitter por Terceranexus6 o en Mastodon también por Terceranexus6 en la instancia que pongo aquí en la presentación. Subiré la presentación a mi repositorio en GitLab, lo pondré en las redes sociales por si alguien quiere revisar lo que sea. Y nada, pues no os doy más la lata. Si queréis empezamos ya a hablar de verdad de ransomware y cositas así. Quiero hablaros, como ya os decía, quiero haceros una presentación general en donde primero voy a introducir el concepto de ransomware, cómo he evolucionado a lo largo de los años. Y ya pues cuando tengamos ese contexto hecho, es cuando empezamos a hablar de logpile, citado intermitente, algunas conclusiones en general, porque bueno, aquí va a sonar todo como bueno, es el fin del mundo, el ransomware nos va a comer a todos. Pues no, vamos a hablar un poco de las soluciones que se presentan y bueno, os dejo un ratito para que me preguntéis lo que queráis. Para empezar, bueno, ¿qué es el ransomware? Lo hemos escuchado un montón, seguro estéis donde estéis lo habréis escuchado, porque es algo que, bueno, está teniendo bastante importancia dentro del mundo de cibercrimen en varios países. Bueno, el ransomware es un tipo muy concreto de malware que lo que hace es cifrar, es decir, secuestrar archivos de un dispositivo o los dispositivos de una red entera, ¿no? Porque al final se acaba traspasando a lo largo de la red si no se le para tiempo. Entonces, el problema que tiene esto, claro, es que la gente, pues, si no tiene un backup adecuado o, bueno, simplemente no tiene un backup cada minuto, ¿no? Pues se pierde mucha información. Entonces, los criminales aprovechan este cifrado de datos, ellos tienen una llave para descifrarlo, para extorsionar a esas víctimas. Así decirles, bueno, pues, si quieres recuperar tus datos, pues, tendrás que darnos X dinero. Normalmente la nota de ransom es dinero. Las comunicaciones se suelen hacer a través de plataformas anónimas como TorChat y cosas así. Entonces, es algo bastante común, que tiene en realidad una prevención relativamente sencilla, entre comillas, que es, pues, tener cierta monitorización, un backup adecuado, también tener cuidado con temas de phishing. Pero, bueno, las cosas pasan, todos lo sabemos, hay muchos problemas. Entonces, pues, bueno, es algo que está ocurriendo mucho. Luego hablaremos que realmente los intereses son más amplios. No siempre el motivo que hay detrás es el dinero, suele ser el más común, pero no siempre es ese. Pero, bueno, eso os lo comento un poco más adelante. Hasta ahora, el cifrado que se hacía en ransomware normalmente era completo. Es decir, el ransomware infecta un dispositivo y lo que hace es que, pues, todos los archivos que vienen por delante, salvo que se indique lo contrario, como veremos en el caso de logfile, que hay algunos archivos que no, todos los archivos que se pone por delante, pues, los va a cifrar enteros. Eso que quiere decir, pues, que nosotros, a lo mejor, si vemos lo que es el contenido del binario, pues, va a estar todo cifrado. ¿Qué pasa? Que, bueno, en los últimos meses este sistema ha ido evolucionando y no se cifra entero. A lo mejor se cifra la cabecera del archivo, que también lo hace que no sea usable. Pero, bueno, a veces se cifra, como vamos a ver ahora, parcialmente distribuido a lo largo del archivo. Entonces, vamos a ver cómo incluso ese cifrado va a ir cambiando a lo largo de los años. Uno de los principales objetivos de la gente que trabaja en inteligencia o en thread hunting, al fin y al cabo, es buscar atribuciones de ese malware o ese ransomware. ¿Esto qué quiere decir? Dependiendo de quién haya creado ese ransomware, ese malware o ese virus, lo que sea, va a tener una mentalidad diferente, va a tener unos objetivos diferentes, va a buscar algo diferente. Entonces, es importante que, bueno, pues, a través de ciertos detalles que se ven a lo largo de la investigación, podamos decir, pues, es posible que este ransomware haya sido creado en Rusia por este equipo, o en China por este tal otro, o en cualquier otro sitio. He dicho esos dos países porque suelen ser de los más comunes que hay detrás de este tipo de cibercrimen. Pero, bueno, entonces podemos ver, pues, tienen un interés político o tienen un interés económico, o ambas cosas. Esto es importante porque, a veces, cuando estamos trabajando con cuestiones de ransomware, malware, cibercrimen en general, nos centramos mucho en la parte técnica. Es decir, pues, hacemos reversing de los documentos o incluso de los cifrados, no solo del malware en sí, o de los dispositivos que han sido cifrados. Y se nos olvida un poco el contexto en el que está todo eso, que, al final, es bastante importante. Porque siempre hay un objetivo más allá, aunque sea un objetivo tan simple como el dinero. Pero ese objetivo, pues, tiene una entidad en el mundo y la parte de estudiar, la atribución, pues, es también importante y tiene peso a la hora de estudiar el ransomware. Una cosa no puede ir sin la otra. Se necesita tanto el conocimiento técnico para poder analizar lo que hay detrás del malware y el conocimiento contextual y político, cultural, que puede haber detrás de ese ransomware para que, en un futuro, podamos intentar prevenirlo, que, al final, ese es el objetivo de estudiarlo. Ahora mismo, el ransomware está muy de moda. Muy de moda porque lo vemos en las noticias constantemente. Hablando desde España, aquí han sucedido varios ataques y lo hemos escuchado en las noticias varias veces, pero también en otros países, en Estados Unidos, se ha repetido un montón. En cualquier sitio, casi siempre, ya vamos a encontrar en las noticias la palabra ransomware en algún lado. Pero esto no ha sido así siempre. Ha sido como un avance progresivo en donde, pues, ha habido una serie de puntos claves en donde se ha ido definiendo este concepto que tenemos de ransomware. Realmente, el primer ransomware en sí que se puede considerar en la historia surgió, que es quizá más virus que ransomware, pero al final tenía un funcionamiento parecido a lo que conocemos de ransomware. Lo creó un doctor, curiosamente, en algo que no tenía tampoco mucho que ver con informática, creo que era biólogo, que se llamaba Dr. Joseph Pop. Y, bueno, pues, este ransomware fue creado en los años 80, que, como comprenderéis, pues, no había mucho conocimiento en general de ciberseguridad. De hecho, ni siquiera se consideraba ciberseguridad como algo propio. Se sabía que existía hacking, se sabía que existía crimen relacionado con cuestiones tecnológicas, pero llegar tan lejos como apuntar a cosas de ciberseguridad y ni mucho menos llamarlo ransomware, pues no. Pero, bueno, el comportamiento fue similar, varios se vieron afectados y fue a través de un disquete que llevaba un programa legítimo, un programa que funcionaba de verdad y que había creado este hombre, pero por detrás del funcionamiento legítimo de ese programa estaba sucediendo algo más que eventualmente, pues, se cargaba, cifraba el contenido de los dispositivos, haciéndolos inútiles. Entonces, curiosamente, este dato, pues, sobra un poco, pero me pareció muy curioso, en ningún momento se le fue a prisión ni pasó por ningún proceso judicial a causa de haber hecho esto. Pasó por un proceso de llevarlo a psiquiatras y demás, pero nunca se consideró como un crimen o quizá no sabían cómo procesar todavía ese tipo de crímenes. Bueno, pasó bastantes años hasta que empezó realmente el boom que nosotros conocemos o nos suena más por el concepto de ransomware. Hay muchas opiniones divididas, pero por lo general se considera que esta etapa de ransomware en las noticias que conocemos constantemente, que es dañino para tantas empresas y entidades en la actualidad, se considera que empezó con WannaCry. Es posible que os suene todavía, hay incluso leyendas entre la gente que trabajamos en seguridad, que van corriendo por ahí diciendo, bueno, pues, cuando nos llegó teníamos que tirar de los cables y cosas así, ¿no? WannaCry fue un ransomware bastante conocido, hizo mucho daño a nivel global en varios países, a lo largo de varias empresas y, de algún modo, a partir de ese gran ataque de ransomware empezaron a surgir nuevos. Empezaron a surgir varias familias de ransomware con varios objetivos, varios cibergrupos detrás y, de ahí, pues, una extensa investigación que viene a ser casi un pilla-pilla en el que investigadores estamos constantemente intentando averiguar cuáles son los siguientes pasos basándonos en lo que ha sucedido en el pasado. ¿Cuáles son las motivaciones, no? Como mencionábamos antes, una de las motivaciones principales es el dinero, como muchas cosas en esta vida, ¿no? Entonces, pues, gran parte de la extorsión y de los movimientos de ransomware actuales tienen como objetivo el conseguir dinero. Hay otras motivaciones detrás muchas veces, a veces simplemente hacer daño a nivel político, quizá robar datos para poder venderlos después, que entonces eso sería dinero, o para usarlos para cualquier cosa. Entonces, quizá estas son las motivaciones principales, ¿no? Unas cuestiones políticas o cuestiones económicas o ambas a la vez. Como ya os decía, esto es importante porque nos va a ayudar a definir una prevención enfocada a ese ransomware en concreto. El ransomware, además de la dependencia contextual, por ejemplo, en los últimos años que hemos estado viviendo esta crisis de salud a lo largo de la pandemia del COVID-19, pues se ha aprovechado mucho el tema del COVID-19 para crear campañas de phishing que estuvieran especialmente enfocadas a que la gente que tuviera mucha ansiedad o mucha prisa o al menos estaba esperando algún tipo de información sobre el COVID-19, pues tuviera menos cuidado a la hora de pulsar correos electrónicos o descargarse cosas, ¿no? Entonces, pues eso es lo que podemos considerar que es una dependencia de una crisis, ¿no? Una crisis que tenemos en la sociedad actual, que puede ser esta o pudiera ser cualquier otra, quizá en algún país concreto tengan una crisis muy específica por alguna cuestión política, esas cosas se suelen aprovechar. Entonces, pues, cuando tenemos ese tipo de crisis en un contexto en general global, nacional, local, tenemos que tener mucho extra cuidado con el phishing porque es posible que se aproveche por ahí. El ransomware también depende mucho en varias ocasiones de cero days, de vulnerabilidades, porque generalmente, aunque el proceso en sí dañino que nosotros conocemos como ransomware es el de cifrar, como ya hemos dicho, archivos a lo largo de varios dispositivos, normalmente para poder llegar hasta ahí va a hacer uso y explotación de vulnerabilidades que estén al día. Entonces, si tú tienes constancia de vulnerabilidades, ya sé porque lo estás leyendo en las noticias, porque estás dentro del mundo de bug band, tip, testing y demás, pues hay que estar bastante atento porque, en general, cuando aparece algún cero day, alguna vulnerabilidad nueva o lo que sea, si es lo suficientemente importante, se va a aprovechar en algún momento para ataques de este estilo. De hecho, siempre que aparece alguna vulnerabilidad o varias vulnerabilidades juntas que tienen peso e importancia, hay bastante ansiedad dentro de los grupos de hunting o inteligencia porque sabemos que es posible que se explote por algún lado, entonces estamos especialmente atentos. Entonces, pues tenemos eso, ¿no? Pues tenemos una situación global, cultural de crisis, tenemos cero days y vulnerabilidades y podemos tener una situación política, cultural que no tenga tampoco que ver con una crisis, pero que pueda tener relativa importancia, tanto como para que haya algún tipo de oposición que esté intentando hacer daño. Entonces, por ejemplo, en momentos de elecciones, en momentos de decisiones políticas relativamente profundas, como algún tipo de cambio de ley o algo así, pues también son momentos muy claves para estar atentos a posibles engaños o posibles intentos de ataque y, por lo general, es posible que haya detrás algún tipo de ransomware intentando atacar simplemente porque es bastante dañino. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta cada vez que se estudia la evolución de ransomware y no solo podemos ponernos detrás de la pantalla o reversear el código, sino que hay que hacer ambas cosas, tener en cuenta este tipo de cosas y la parte técnica. Como ya os decía, ransomware tiene varias familias que actúan de forma diferente. Algunos cifran determinados archivos, otros no. Algunos lo que hacen es, como el que pongo en una de estas fotos, es si por casualidad hemos atacado sin querer a un hospital, una infraestructura crítica, algo sobre educación, alguna compañía sin ánimo de lucro, decídnoslo y entonces os damos la contraseña sin necesidad de nada. Claramente, detrás de este tipo de ransomware hay también un interés cultural, político, social o como queráis llamarlo. Entonces, este tipo de pequeños detalles también nos ayudan a definir. Y aunque hay varios tipos de familias de ransomware, algunos se basan en otros, reutilizan código y esto también nos da pistas sobre el origen de este ransomware. Entonces, por ejemplo, logfile, que es el del que vamos a hablar ahora en un momento, se parece mucho a la etiqueta de ransom en donde está toda la información de la extorsión una vez se cifra el archivo, se parece mucho a la de otro anterior que se llama logbit. ¿Significa que está hecho por los mismos? No podemos tener esa certeza, pero al menos nos da esa pequeña idea de intentar relacionarlos o al menos investigar. A un nivel mucho más interno, por ejemplo, si investigamos y hacemos reversing del código, Atom, que es el que tengo en la imagen ahora mismo, el que os estaba comentando, lo de los hospitales y demás, tiene parte del código que se ve que ha reutilizado del código de logfile. Entonces, estas pequeñas cosas nos hacen hacer un entramado y un mapa del origen de cada una de las familias de ransomware. Todas estas cosas son importantes porque nos van a dar pistas para después solucionarlo. Logfile, en concreto, utiliza unas vulnerabilidades que nos van a sonar bastante, me parece a mí, si estamos dentro del mundillo, que son las Proxyshell. Proxyshell son una colección, tres vulnerabilidades concretas que afectaban a los servidores de Microsoft Exchange, afectan si no están actualizados, que básicamente uno de ellos sirve para bypassear las credenciales o bypassear en general el tema de la seguridad. Hay otro que lo que va a hacer es afectar al remote code execution. Entonces, en general, lo que nos va a servir es que en cadenas, si las ponemos, podemos saltarnos tanto las seguridades para acceder a ese servidor, como una vez ya a escalar privilegios, que esa es la que tenemos en mitad, y la siguiente, pues la que nos va a permitir hacer remote code execution. Obviamente, pues comprenderéis que estas tres cosas son bastante letales juntas, entonces si además las juntamos con un ransomware, pues es letal para los dispositivos. Por eso, otra de las cosas es importante que se tenga todo actualizado. Entonces, el log file, pues por un lado ya utiliza estas vulnerabilidades, lo que nos puede dar una pista si sabemos que unos dispositivos que han sido cifrados, se han cifrado utilizando estas vulnerabilidades, nos puede dar una pista para pensar que ha sido log file. Pero realmente, lo más importante del log file y lo más llamativo que ha sido, y es lo que ha llamado la atención de los investigadores, es que utiliza cifrado intermitente. Es decir, que en lugar de cifrar de forma completa los archivos de un dispositivo, cifra 16 bytes, otros 16 los deja sin cifrar, cifra otros 16, y así sucesivamente hasta que se termina el archivo, y así con todos los archivos. ¿Por qué hace eso? Diréis, porque es una cosa muy extraña, ¿no? Dices, al final estás utilizando mucho tiempo y mucho esfuerzo para simplemente hacer un archivo inutilizable. Bueno, pues es que resulta que una de las formas principales para poder evadir la detección de ransomware es a través de la entropía de un archivo. Es algo que vamos también a describir ahora o después. El caso es que los sistemas de detección de ransomware hay de muchos tipos, ¿vale? Pero uno de los principales utiliza algo llamado entropía, entropía de un archivo. Entonces, al hacer este tipo de cifrado, esa entropía se ve alterada, de modo que evita que muchos de estos sistemas de monitorización puedan detectar que los archivos están siendo cifrados con ransomware. De modo que en el momento en el que te das cuenta de que tu ordenador o tu dispositivo en general ha sido cifrado ya es demasiado tarde. Además de esto, pues otra de las cosas que han llamado la atención de LogFile es que los criminales que hay detrás de LogFile están utilizando métodos de extorsión un poco más agresivos de lo normal. Es decir, pues tiempos más cortos, amenazas en caso de que se avise a expertos forenses o en general expertos de hunting para ayudar, ese tipo de cosas. Entonces, todo esto son cosas que nos dan pistas para atribuir después a este tipo de ataques. Vamos a meternos un poco más profundamente en el tema de la entropía que posiblemente haya sonado un poco extraño. El test de entropía es un test que se utiliza para muchas cosas, también se utiliza para Data Science, que básicamente es una comparación entre lo que nosotros esperamos observar y lo que realmente estamos observando. Entonces, cuando nosotros estamos comparando archivos, por ejemplo, pues se compara con valores aleatorios, de forma que si un archivo tiene el contenido que debería de tener, la entropía va a ser relativamente baja, luego veremos qué parámetros se consideran bajos o no, y sin embargo, si está cifrado o si está reducido o si ha habido algún tipo de cambio sustancial que sea sospechoso, la entropía se va a disparar. Entonces, pues nos va a dar pistas de saber, oye, aquí está sucediendo cosas raras con este archivo y está sucediendo esta misma cosa rara con varios archivos seguidos, vamos a investigar qué es. Esto está hecho de forma automática en la mayoría de sistemas de monitorización. Uno de los test más comunes que se utilizan para la entropía es uno que se llama chi-square, que bueno, ahí os he puesto la fórmula en sí, pero básicamente lo que hace es eso, es comparar un valor que nosotros estamos observando con lo que esperamos que sea ese valor. Si el archivo está cifrado, si el archivo está comprimido, va a ser diferente a si el archivo es normal, es un archivo esperado. Como ya os decía, si el cifrado es parcial, esto va a afectar a la forma en la que el archivo, la entropía de este archivo. Entonces, la entropía será mucho menor cuando el archivo está cifrado parcialmente y a veces pasa como si fuera un archivo normal. Os voy a enseñar una pequeña comparación Vamos a ver, por ejemplo, la entropía de un texto normal. Por ejemplo, aquí tengo un archivo que he puesto un contenido muy tonto dentro, que es hola, hola, caracola, lo que sea. Entonces, aquí podemos ver que la entropía pues tiene un valor concreto. Estoy calculando la entropía con una herramienta que viene por defecto y que si no se puede instalar en Debian, que es Ent. Y bueno, como vemos, aquí nos calcula la entropía y luego nos va a decir también la entropía en otros tipos de sistemas. En ChSquare, que era el que os estaba comentando, y otros más. Nos vamos a fijar en este, que no pasa nada, no tiene ningún problema, podemos utilizar este. Entonces, si luego ciframos, yo me echo un pequeño script para cifrar de forma parcial, entonces vamos, por ejemplo, a ver el cifrado. Entonces vemos que parte, si se mantiene más o menos como estaba, el resto está cifrado. Entonces, si comprobamos la entropía de S, veremos que varía en parte y nos va a dar una pista, ¿no? Se ha ampliado un poco. ¿Qué ocurre? Si viéramos la entropía de uno que está enteramente cifrado en lugar de parcialmente cifrado, se dispararía lo suficiente como para que el sistema de monitorización diga, oye, esto está probablemente cifrado o comprimido. Cifrado, si la diferencia es mucho seguro y si la diferencia no es tanta, pues tiene esas dudas de cifrado o comprimido. Sin embargo, en este caso, la diferencia no es tan grande, entonces se podría considerar que a lo mejor el cambio no ha sido lo suficientemente grande como para considerarse peligroso y entonces pasaría por encima de ese sistema de detección. Hay formas de las que vamos a hablar y tal que nos van a ayudar a detectarlo aún así en un futuro, pero bueno, eso viene a ser básicamente lo que ocurre detrás de este cifrado. Voy a desagar un segundito para que vuelva otra vez a la presentación, a ver si la encuentro. Una vez que hemos visto que todo este sistema diseñado para afectar a la entropía, de forma que vamos a cifrar los archivos de forma parcial para que se evada la detección de ransomware, cabe pensar qué hacemos ahora. Cuando yo estuve investigando esto en mi empresa e hice una presentación parecida a la que os estoy haciendo ahora a vosotros sobre cómo actúa, me metí un poco más sobre cómo funcionaba la librería que había detrás, hice un poco de reversing, le presenté todo esto para decirle básicamente lo mismo que os estoy diciendo a vosotros, que es que cifran los archivos de forma intermitente de modo que evade generalmente los sistemas de detección. Entonces, en el turno de preguntas pues un compañero mío me dijo ¿y qué hacemos ahora? Porque daba la sensación de vale, pues si no podemos detectarlo, ¿qué hacemos? ¿Qué solución le podemos dar a esto? Bueno, la verdad es que la solución no es fácil. Es verdad que a la hora de detectar ransomware, igual que detectamos malware y otro tipo de peligros para los dispositivos que estamos monitorizando, no solo dependemos del análisis de entropía, sino que también, de hecho, lo que más se analiza va a ser el comportamiento que hay en ese dispositivo en relación a esa amenaza. En el caso de ransomware, pues veremos, primero, si se están cifrando, que es el paso en el que estamos hablando. Luego, si hay trazas de que se está abusando de algún tipo de vulnerabilidad. Luego veremos si se están descargando, porque suele suceder muchas veces con ransomware y malware, si se están descargando herramientas extra que se vayan a necesitar para realizar el ataque. Si se está descargando algo que nos vaya a ayudar, bueno, que vaya a ayudar a los criminales a sacar información sensible de esos dispositivos a un servidor externo o un servidor que esté secuestrado por estos criminales. Entonces, va a haber una serie de cosas que nos van a ayudar a detectar la amenaza no necesariamente relacionada solo con el cifrado de los archivos. El cifrado de los archivos nos va a ayudar a que se detecte rápidamente porque si un dispositivo se está detectando que los archivos están siendo cifrados se puede aislar de la red y evitar que haya un contagio mayor, ¿no? Pero, pero bueno, al final no solo depende de eso. Entonces, aquí una de las cosas que se puede decir es vamos a mejorar los sistemas de detección todo lo posible, vamos a estar investigando constantemente cómo funcionan estos grupos de crimen y estos ransomware para monitorizar bien cuáles son esos comportamientos que suceden en los dispositivos cuando están siendo atacados y eso ya pues nos va a ayudar un poco a paliar esa falta de detección. Pero por otro lado, también se puede mejorar la detección de la entropía. Al final, la detección de si una entropía es correcta o no en un archivo pues se hace de forma automática, igual que se ha programado que determinada entropía o cambio de entropía de un archivo se considera cifrado, pues lo podemos variar. En este caso, yo de forma personal estoy haciendo con un antiguo profesor de mi universidad, Juan Julián Merelo, estamos haciendo juntos una investigación libre que luego os dejaré el repositorio para investigar formas de afinar un poquito más esta detección. Nosotros lo que estamos utilizando es una cosa llamada algoritmo genético que nos va a ayudar a afinar mucho mínimos y máximos dependiendo de una función. Entonces, nosotros estamos utilizando la función que os he comentado antes, la de G-Square y con esa función pues estamos jugando con los valores. Hemos descubierto algunas cosas interesantes como por ejemplo que la variación de la entropía de un archivo no es lineal de forma que eso pues también influye mucho a la detección. Los archivos más pequeñitos con contenidos más cortos cuando se cifran normalmente con los típicos algoritmos con los que se cifra en ransomware tienen una diferencia mucho mayor de entropía que cuando se cifran archivos con contenido más amplio. Entonces, eso nos puede ayudar un poco a crear parámetros nuevos para los nuevos sistemas de detección. Entonces, bueno, básicamente la conclusión con la que nos quedamos dejando de un lado el tema técnico más específico o matemático por así decirlo es que tenemos que estar siempre al día. Los sistemas de detección avanzan a bastante velocidad pero también los criminales como hemos visto se están inventando nuevas formas para evadir esa detección. Logfile ha sido importante a la hora de darse cuenta para esto porque aunque el tema de que los cibercriminales siempre intentan estar al día y desarrollan nuevas técnicas es algo que está constante en nuestro trabajo ver un cambio tan radical a la hora de intentar esquivar y evadir una monitorización básicamente ha sido como si te dieran una bofetada en la cara y te digan no podemos relajarnos. Entonces la conclusión que quiero que os quedéis independientemente del tema técnico concreto es que tenemos que trabajar todos juntos si sois expertos en seguridad y si no pues en las condiciones en las que estáis trabajando en el físico y ese tipo de cosas que es por donde al final siempre hay infección porque siempre van a intentar estar un paso por delante y nosotros tenemos que intentar ver ese paso. Entonces básicamente la conclusión que os quiero dejar es esa es que no podemos distraernos y que bueno que al final los profesionales pues estaremos siempre intentando buscar nuevas formas para que se arreglen estas y en un futuro no tengamos tampoco esos problemas. ¿Algunos de los recursos que quiero dejaros? Pues quiero dejaros algunos de los artículos que más me han gustado sobre Logfile os los dejo aquí puestos como ya os decía la la presentación la voy a dejar en mi repositorio de GitLab si luego veis el hashtag o lo que sea en Twitter pues también intentaré ponerlo por ahí para que sea accesible luego si tenéis algo de curiosidad en ver la investigación que os estaba comentando sobre los algoritmos genéticos para intentar mejorar el fit de la detección por entropía pues también podéis echar un ojo en GitLab que es donde tenemos el repositorio también de hecho si alguien quiere ayudar tenemos algunos issues ahí pendientes o sea que nos encantaría si queréis añadir información y tenéis información nueva y de nuevo si tenéis alguna pregunta os habéis quedado con alguna duda porque es mucha información condensada y posiblemente tengáis muchas dudas sobre cómo funciona el cifrado parcial sobre la librería que hay detrás que es criptoplasplas sobre no sé sobre el reversing cualquier cosa cualquier duda que tengáis siempre me podéis contactar a través de Tercero Nexus 6 en Twitter y en Telegram y también en más todos si alguno da la casualidad de que lo tenéis pues básicamente con un minutito que tengo todavía simplemente quería daros las gracias por estar aquí y por atenderme espero que os haya gustado a mí personalmente el tema de razón me apasiona un poco raro porque bueno pues es un malware al fin y al cabo es algo malo que está sucediendo pero investigarlo me apasiona e intentar prevenirlo pues también entonces si os he transmitido eso a alguno de vosotros y os queréis animar también a investigar por vuestra cuenta y tenéis preguntas o lo que sea pues ya sabéis podéis podéis preguntarme y pues esto es todo y bueno si me da tiempo a responder alguna pregunta si es que la tenéis pues encantada muchas gracias Paula muy buena tu charla muy buena tu investigación como siempre yo tengo una duda que no tiene que ver con esta investigación en particular te la quería hacer a ti me imagino que has investigado también otros tipos de ransomware cuál es el que más te llama la atención por así decirlo fuera de los files sinceramente el que más me había llamado la atención hasta ahora es este porque es el primero que me sorprende de esta forma de una forma tan ingeniosa pero la verdad es que es una pregunta complicada yo recuerdo que obviamente WannaCry me llamó mucho la atención porque estuvo en todas las noticias pero creo que uno de los que más me ha interesado de la última época después de WannaCry ha sido Ryu Conti los dos juntos porque han ido un poco a la par me han gustado mucho me han gustado mucho no me ha gustado lo que se ha hecho con ellos pero me han parecido técnicamente interesantes de investigar o sea Ryu y Lockfile entonces yo creo que sí que esos dos han sido de los que más me han llamado la atención ok acá hay una pregunta que nos mandaron desde redes sociales dice ¿cuál es la tendencia en la evolución del ransomware y de sus técnicas de evasión? la tendencia de la evolución ¿por qué lado van evolucionando supuestamente? vale la cosa es que técnicas de evasión quizás sí normalmente se intenta evadir lo que ocurre es que muchas veces se fijan incluso más en las técnicas de extorsión o sea a la hora de comunicarte con las víctimas los criminales comunicándose con las víctimas que a veces incluso en la parte técnica obviamente la evasión es fundamental como ya hemos visto porque va a ser la forma de poder llegar hasta las víctimas a veces reutilizan otras por lo cual yo diría que una mezcla entre la parte de extorsión la aplicación de vulnerabilidades nuevas cada vez que surgen vulnerabilidades nuevas hay una carrera por ver quién las aplica mejor y antes y dónde que por eso siempre se existe en paliar estas vulnerabilidades y luego una vez infectado la extorsión la cosa es que no es no es lineal porque como ya he dicho hay diferentes familias y diferentes criminales detrás entonces la pregunta iría más enfocada en la evolución de familias concretas la familia que haya detrás de Lockpike la familia que haya detrás de Rio más que el ransomware como conjunto pero yo diría eso la evasión la extorsión son las cosas principales que es lo que dan resultados acá hay otra pregunta que dice ¿de qué manera el machine learning está contribuyendo en la detección del malware? bueno pues los profesionales tanto de inteligencia como de hunting utilizan siempre herramientas que les ayuden a monitorizar porque estamos hablando de empresas que tienen cientos y cientos de dispositivos entonces tú necesitas ayuda de herramientas automáticas que más o menos te den pistas a lo que está sucediendo a nivel general en una red o en esos dispositivos entonces un sistema automatizado estático es decir con información o bueno determinista con información ya guardada que diga que a lo mejor lo compare con una base de datos como por ejemplo Acevirus Total o algo así pues es funcional pero se queda corta entonces machine learning en tal caso pues se utiliza para que estos sistemas aprendan sobre el comportamiento y haga una detección un poco más fina que ya nosotros las personas pues digamos o esto es un falso positivo o esto es cierto o sí pero es solo sospechoso cosas así entonces la ayuda del machine learning es esa es darnos un poco de información a las personas que estamos detrás de las investigaciones dice por acá estoy muy interesado en las técnicas de optimización en este caso la utilización de GA no sé a qué se referiría podría ser reemplazado por otras metagorísticas eso podría ser reemplazado por otras metagorísticas ¿han verificado la opción de utilizar otras? sí 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 por supuesto y de hecho bueno esta investigación de utilizar algoritmos genéticos es básicamente porque este profesor es especialista en algoritmos genéticos y al final se utiliza con mucha frecuencia para afinar máximos y mínimos en cuestiones matemáticas entonces nos venía el pelo para poder crear esta mínima máxima máxima perdón para la detección pero obviamente se pueden utilizar otras jurísticas sin ningún problema de hecho el tema de datos el análisis de datos en ciberseguridad en general en inteligencia es súper importante entonces sí hay muchísimas investigaciones al respecto yo estoy utilizando esta porque es la que me resulta más familiar pero ninguna es la definitiva o sea si esta persona que dice que está interesada tiene una idea con otra jurística sería genial que la publicara y se pudiera investigar por ahí excelente con tu charla me encanta que quede súper claro por qué la matemática es tan importante sí 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 lo descubres después yo cuando estudiaba pensaba que no pero sí cuando estudiábamos partimos estudiando decíamos ¿por qué tanta matemática? bueno ahora queda súper claro ahí está la respuesta sí dice ¿los malos tienen algún lenguaje de programación preferido en su creación de malware? o los ciberdelincuentes esa pregunta es muy interesante porque además nos ayuda también a hacer un perfil de los malos ¿no? como pregunta esta persona hay de todo ¿vale? lo que pasa es que por ejemplo si estamos hablando de criminales que a lo mejor han comprado el ransomware y no lo han desarrollado ellos del todo o lo han intentado desarrollar pero están más interesados en algo rápido que realmente en afinar la técnica puede que utilice lenguajes de muy alto programación como python de hecho algunas de las herramientas que se han utilizado en el pasado por cibercriminales como papirat y otras similares que suelen ir al acorde también con el ransomware están en python que se puede esperar pues eso que a lo mejor no es tan fino sin embargo hay otras que están hechas directamente en C o incluso en C Sharp que a lo mejor es un poco más fino a la hora de manipular las cuestiones de memoria y eso entonces por ejemplo lenguajes que o sea perdón ransomware que son más finos en su técnica de evasión como este que hemos visto u otros similares que son un poco más complejos tendrán un lenguaje de programación mucho más de bajo nivel porque utilizará juegos de memoria y similar que requieren un lenguaje de programación pues mucho más flexible y si son un poco más brutos pues puede ser que utilicen un lenguaje de alta programación depende de alto nivel perdón depende de los criminales que haya detrás es una pregunta muy interesante por eso porque nos ayuda también a definir los criminales que haya detrás excelente y acá existe otra dice ¿existe algún framework respecto al análisis para malware usando entropía o aún nada establecido? la entropía ya se utiliza en la mayoría de los sistemas de detección sistemas de detección yo estoy hablando la mayoría de endpoint detection que son EDRs que bueno hay varias empresas la mía vende una de estas soluciones pero existen varias y depende de las compañías se utilizan unas u otras y la mayoría tienen este sistema por defecto incluido además de la detección por comportamiento de la que os comentaba antes entonces ya está la cosa es mejorarlo porque por eso era lo que estaba hablando pero la detección por entropía existe ya es solo que hay que ir mejorándolo en los sistemas que hay oye Paula y la última ¿pagar o no pagar? no 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 pagáis porque además no tenéis realmente ningún tipo de certeza porque recordemos a veces si ves una página de hecho si me dejáis un segundito os enseño bueno mejor lo pongo luego por Twitter que si no voy a ocupar mucho espacio pero lo que quiero decir es que a veces las páginas de estos criminales parecen súper profesionales o sea algunas están mucho mejor diseñadas que empresas reales las páginas y se nos olvida que son criminales las mesas de ayuda son increíbles si si tienen soporte atención al cliente al cliente a víctimas entonces se nos olvida que estamos tratando con criminales y no tenemos ninguna garantía cuando estamos pagando no paguéis avisad el proceso siempre es avisar a las autoridades avisar a los expertos que os ayuden intentar tener backups y cosas así pero no paguéis excelente Paula muchas gracias por tu charla de verdad que fue increíble al igual que la del año pasado en 8.8 Las Vegas así que esperamos volver a tenerte en una versión futura de 8.8 y ojalá de manera presencial encantada excelente muchas gracias y cuídate mucho igualmente y bueno nosotros ya vamos a nuestra tercera charla del segundo día de 8.8 Enteka ustedes no se muevan venimos con un break de Kasperky entre 2.10 y 2.20 ya pasó el break con Hot Scamber y o sea en realidad sí ese era el primero con Hot Scamber y así que no se olviden Kasperky entre 2.10 y 2.20 van a estar regalando el 50% de acceso a un curso de experto en ciberseguridad y tampoco se despeguen de la mesa de la silla de playa de donde estén conectados a 8.8 porque en unos minutos viene alguien de la casa y me refiero a Salvador Mendoza con una investigación como todas las investigaciones de Salvador que causan mucho revuelo en toda la región así que no se la pierdan y nos vemos en unos minutos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.